A Seba Mastropagolo, que está acá con nosotros. Seba, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Mucho frío afuera? No, está lindo, está hermoso. Ayer lluvió bastante, te digo. Sí, sí, un poco más necesitamos. Sí. La verdad que nos quedó cortito. En el sur, recién hablábamos con Pablo Lucero, 20 milímetros más o menos. Buenísimo. Eso viene bien. Y hablábamos con gente de Protección Civil que nos decían que, bueno, la mayoría de los incendios están apagados justamente por la lluvia caída en el sur. Sí, sí, ayuda mucho. Pero bueno, que venga un lindo día para mañana. Máxima de 26 mañana. Muy bien. Un asadito para las madres, para festejar, para pasar un lindo día. Así que vamos por ahí, me parece, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, hablando de madres, Seba, a Seba siempre lo tenemos todos los sábados acá con nosotros. A partir de esta hora tratamos de ir resolviendo distintas dudas, distintas cuestiones en relación a beneficios que se dan por parte de ANSES. Él fue director regional de ANSES, ahora es concejal de la Ciudad de Santa Fe. Y en este caso, atención, madres, porque vamos a hablar de beneficios especiales para las madres. Exactamente. Hoy trajimos, vamos a repasar un poco todo el universo de beneficios que existen para las madres, los derechos que las contemplan, las cuestiones que también obviamente tienen que cumplir para poder recibir este tipo de beneficios. Pero bueno, el universo general, vamos a ir describiéndolo en cada una de las situaciones particulares que le toca vivir a cada una de las madres. Entonces, vamos a arrancar por algo que es simbólico, obviamente, que representa un momento muy especial para una mujer, para una familia integral, que es el momento de la maternidad. Entonces, como primera medida, vamos a hablar de esta asignación por maternidad. ¿Qué quiere decir la asignación por maternidad? Bueno, la asignación por maternidad es una de las asignaciones familiares que están comprendidas dentro del sistema de seguridad social que ANSES administra, en la que consiste en el pago de igual sueldo en bruto, esto siempre es importante decirlo, sin ningún tipo de retención, que le correspondiera percibir a la, en este caso, a la persona gestante, a la mamá, que va a solicitar esta licencia, una licencia justamente por el embarazo y por el motivo del parto. Cuando nosotros hablamos de una licencia, decimos, bueno, ¿cuánto tiempo? ¿De cuánto tiempo corresponde esta licencia de maternidad? Hablamos de 90 días. 90 días que, obviamente, tienen una particularidad porque se pueden solicitar de diferentes formas. 90 días los podemos dividir en 45 días previos al parto, más menos, obviamente no tenemos siempre la parte médica, nos da una fecha estimativa de parto, entonces se puede solicitar 45 días previos, 45 días posteriores, o se pueden solicitar 30 días previos y 60 posteriores. Es algo que parece simple, pero realmente muchas veces soluciona una situación, porque luego, obviamente, sabemos que al momento de que nazca el bebé, se requiere mucho más tiempo de cuidado de la madre. Y por eso la mayoría prefiere esperar lo más que pueda, más cerca de una fecha de parto, para tener más tiempo. Exactamente. Y aquí hay una situación particular, cuando viene una situación, obviamente, más particular aún, que es si el bebé tiene algún problema, o si tiene, por ejemplo, un síndrome, como un síndrome de Down, aquí se les otorga más tiempo. Estamos hablando de 6 meses más a los 3 que ya se otorgan. Estamos hablando de un total de casi 9 meses para que haya un acompañamiento integral de esta situación particular y, obviamente, se pueda resolver de mejor forma. Vamos a ver en este universo particular a quienes benefician este tipo de asignación. Vamos a hablar, obviamente, de trabajadores en relación de dependencia. Vamos a ir marcando bien para que se entienda por qué. Después hay otro tipo de cobertura a otro tipo de beneficiarios, pero ahora hablamos de trabajadores en relación de dependencia, que pueden incluir empleados rurales, que pueden incluir empleados temporales, después vamos a explicar bien también eso. Trabajadoras de casas particulares registradas, que también acá hay una particularidad, y también trabajadores que se encuentren con el seguro de la RT. Todo este universo tiene este tipo de beneficio. ¿A partir de cuándo? A partir del tercer mes de gestación. A partir de las 12 semanas, uno ya puede iniciar este trámite y, obviamente, lo que necesitamos en este tipo de casos es que contemos, obviamente, con el certificado idóneo del médico matriculado, que nos va a habilitar para que al momento de inscribirlo, nosotros lo adjuntemos y el ANSES reconozca esta situación por un profesional idóneo con la presentación de un formulario. Aquí se hace una declaración jurada de maternidad, donde uno se incorpora al ANSES, solicita el formulario, lo puede hacer presencial o lo puede hacer por atención virtual, esto también es importante para, digamos, generar mayor dinámica, y una vez presentado todo esto, vuelvo a lo mismo. Como el que paga el sueldo durante estos tres meses o la particularidad de que tenga que extenderse por algún problemita del bebé, es el ANSES, no es el empleador. Es una particularidad, por eso no hay retenciones, es todo en bruto. ¿Sí? Eso es un punto para remarcar. Y aquí lo que tenemos que tener en cuenta, bueno, el monto va a corresponder al monto del salario. Acá no hay una asignación tabulada porque es el monto de lo que está cobrando, que está declarado, que está oficializado, así que ahí no hay ningún tipo de situación particular. ¿Y eso lo tiene que tramitar directamente la persona en ANSES o a través del empleador? No, no, lo tiene que tramitar la persona en ANSES con también el aval del empleador, porque en una parte del formulario firma el empleado y el empleador, además de adjuntar la parte médica, que es la parte idónea, oficial, que va a justificar justamente que, bueno, está transcurriendo este embarazo con normalidad. Bueno, después el tipo de cobro de este tipo de asignación es, si ya tiene otro tipo de prestación, se le va a depositar directamente o tiene que denunciar un CBU que va a ser la otra forma de también cobrarlo. Bueno, ahora vamos a otra prestación. Estábamos recién comentando una. Ahora vamos a la asignación prenatal. ¿Qué quiere decir la asignación prenatal? La asignación prenatal es una suma de dinero que se abona durante todo el transcurso del momento, obviamente, desde que se inicia el embarazo hasta la interrupción y o nacimiento del hijo. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, también hay una situación donde si existiese una interrupción y estuviese cobrando, tiene que avisarlo al organismo para que esta prestación obviamente se interrumpa también. Entonces, de nuevo, el mismo universo, trabajador en relación de dependencia, aquí tenemos también los monotributistas, figura que se incorpora hace 5 o 6 años, antes no lo cobraban, en este caso lo cobran hasta la categoría H. Acá hay una situación, ¿se acuerdan cuando yo siempre digo que las asignaciones son solidariamente redistribuidas? ¿Por qué? Mayor ingreso de monto de salario, menor monto de asignación. O sea, a mayor sueldo, la asignación se va reduciendo, porque quiere decir que tienen un mejor ingreso, entonces el Estado nos da una asignación de una menor cuantía. Ahora vamos a explicar por categorías. Esto se redistribuye por categorías, pero esto es para que la gente no crea que todos cobran lo mismo. Esa es la diferencia que hay que explicarla. Entonces, también personas que cobren una pensión por desempleo y personas que en este caso tengan una pensión honorífica de veteranos de Malvina. Aquí hay una cuestión que es importante remarcarla. La solicitud tiene que ser durante el embarazo de este tipo de prestación, de esta asignación prenatal. No la podemos pedir después, no la podemos pedir si se interrumpe el embarazo. No, tiene que ser desde el momento que uno detecta, obviamente, que está embarazado, desde las 12 semanas, genera esta prestación y se empieza a pagar para que, obviamente, vaya cobrando durante el tiempo de estos 9 meses que nosotros vamos a tener en cuenta para poder seguir cobrándola. Con respecto a la documentación, por ahí es bastante engorroso. Esto siempre, nosotros colaboramos, como siempre decimos. Me pueden inscribir a mi Instagram, cebamastropaolo, o a la página www.cebamastropaolo.com.ar Porque hay cuestiones muy particulares que si yo me pongo a describir, voy a marear a todo el mundo, porque es código A, código B, código C, no va a quedar claro. Entonces, por ahí colaboramos y ayudamos a explicar cómo se hace puntualmente en cada caso particular, nos van comentando. Vamos a hablar de la generalidad. Entonces, cuando decíamos, es importante de nuevo certificado médico extendido por médico matriculado, si es posible, obviamente, si es una obstetra, mejor, esto se adjunta, se incorpora y se presenta. ¿Para qué? Para que se cumplimenten todos los requisitos de la ANSES y se pueda cobrar la prestación. Si no hay un certificado médico, obviamente la ANSES no va a otorgar ningún tipo de prestación. Tengámoslo en cuenta para que nos quede claro ese concepto. Medios de cobro, de nuevo, si tenemos ya una cuenta habilitada, y si no, denunciamos un CBU donde lo podamos hacer. Todo esto se puede denunciar directamente en el formulario donde se puede inscribir al beneficio. Y acá, como yo decía, tenemos que tener en cuenta el tipo de ingreso. Hay una limitante, como toda asignación familiar, que es el tope de ingresos de grupo familiar, que son 316.000 pesos, a partir que superan, ahí se extingue el beneficio de este tipo, y el tope individual, o sea, individualmente, 158.000 pesos. Son montos que tienen que tener en cuenta, igual cuando se quieren inscribir, directamente estos topes no les van a permitir si es que está declarado esos montos en la AFIP y lo tienen confeccionado. Para darte un ejemplo, para que la gente entienda, yo te decía, a mayor ingreso, menor cuantía. Por ejemplo, monotributistas categoría A, B y C, cobran de esta asignación 8.471 pesos. Mayor categoría de monotributo, por ejemplo, una categoría D, que factura más dinero, va a cobrar 5.713 pesos. A modo de ejemplo, lo doy, mayor ingreso disminuye la asignación. ¿Y eso en base a qué se actualiza, Seba? Esto se actualiza, muy buena pregunta, esto se actualiza con toda la movilidad jubilatoria. Entonces, cada 3 meses, con la ley de movilidad jubilatoria, van subiendo los montos de todo tipo de asignación, salvo la que dijimos al principio, porque depende del sueldo que tiene la persona, va vinculado al sueldo, no va vinculado al aumento de la movilidad jubilatoria. Entonces, en estos dos casos, nosotros tenemos ya una relación, una asignación que está relacionada sobre todo con personas que tienen un trabajo formal. Sí. Sí, dijimos, monotributista, relación de dependencia, etcétera, etcétera, dos tipos de prestaciones. Ahora vamos a una asignación para las madres, pero que son de protección social, o sea, que no tienen una relación de dependencia, que no tienen un trabajo formal, que no es monotributista autónomo o otra figura. En este caso, vamos a ir hacia la protección social, lo que sería similar a lo que es la asignación universal por hijo. Pero acá vamos a hablar de asignación por embarazo. ¿Sí? Bueno, en este caso de nuevo, es igual de prenatal, pero con diferentes beneficiarios. Como lo dije recién, van a ser personas gestantes desocupadas, que no tengan un trabajo formal, van a ser también personas, trabajadores informales, que no tienen, obviamente, un registro, que no pueden hoy contar con un ingreso establecido, ni que pasan la mínima. Y también monotributistas sociales, esa figura que siempre decimos que es importante para empezar a regularizar, porque tiene aportes, porque tiene beneficios en la obra social, y aparte también tiene esta situación de protección social. En este caso, también pueden entrar trabajadoras de casas particulares, si es que no ingresaron en el otro beneficio, cualquiera de los dos, porque tienen su registración pertinente. Y bueno, hay personas que se inscriban o que estén inscriptas en algún programa del Ministerio de Desarrollo Social, como el Potenciar Trabajo, Hacemos Futuro. Hay un montón de estos programas que depende de cada provincia, tienen mayor cantidad de uno o mayor cantidad de otro. Pero lo que tenemos que tener claro es que aquí hay una cobertura de asignación por embarazo hacia todo ese universo. De nuevo, tener un embarazo de más de 12 semanas, de 3 meses, bueno, será argentino, naturalizada, con DNI, eso es requisito general. Y acá hay una particularidad. Ahora, tienen que estar inscriptos en el programa SUMAR. ¿Conocen lo que es el programa SUMAR? El programa SUMAR es una atención gratuita que da el Estado, normalmente a través de diferentes estamentos provinciales, con una relación nacional que manda los recursos para darle cobertura y todo el control al proceso del embarazo. Una cuestión de salud seria, sanitaria. Es una cuestión totalmente de salud, que tiene un vínculo provincial y un vínculo nacional, pero tienen que estar inscriptas en el programa SUMAR. ¿Por qué? Porque se garantiza el Estado de que va a haber un control del embarazo, del normal desarrollo del embarazo hasta el momento del parto. ¿Ese programa hace cuánto tiempo estaba? Hace mucho, sí. Es un programa que tiene muchos años, nosotros lo trabajamos muy bien durante la gestión en ANSES, es un requisito esencial, sería algo así como que los chicos cumplan con el calendario vacunatorio para poder cobrar la Asignación Universal por Hijo. Bueno, en este caso lo que busca el Estado es tener el conocimiento de que la evolución del embarazo está siendo controlada como corresponde y que obviamente va a tener todo lo que necesite esa etapa de la vida tan particular de una mamá o de una futura mamá. Entonces, aquí es importante que esté inscripto en el programa SUMAR para poder cobrar de nuevo. Y fíjate que este mismo sistema replica lo que es la Asignación. ¿Por qué? Porque el monto de esta Asignación se va a pagar al 80% para que cuando nazca y cuando tengamos la confirmación de que se cumplió con todos los requisitos, se va a pagar ese 20% restante que queda pendiente para que justamente se cumpla con la presentación de los formularios y el Estado sepa que se ha cubierto esta etapa tan particular. Así que, de nuevo, en este tipo de prestación también es fundamental el certificado médico. Digamos, esto en todas las prestaciones son esenciales porque es la instancia idónea donde va a intervenir un profesional médico. Bueno, como decía, estos son los tipos de protecciones a las madres, a las futuras madres, pero también tenemos las asignaciones por nacimiento y por adopción. Estas ya son más de pago único, de pago extraordinario. Las otras son mensuales. Estas son de pago único, pago extraordinario. Son más particulares porque justamente tenemos una situación que es o al momento de nacer, que también van a poder cobrar la Asignación por Nacimiento. ¿La de nacimiento es complementaria a las otras que estuvimos trabajando? Son complementarias, son absolutamente complementarias a las otras. Obviamente, la Asignación por Adopción no es complementaria porque vamos hacia la adopción de un niño, no pasa por todo el proceso de gestación, pero sí al momento de tener una sentencia judicial de adopción es el momento que se va a asignar. Aquí, para dar datos y para informar nada más, por ejemplo, una adopción o una asignación por adopción también tiene los límites que decíamos de ingresos, pero como tiene que acompañar una instancia judicial que requiere más gastos, más complejidad, es un monto más importante. Son casi 60.000 pesos de asignación por adopción para acompañar esta situación tan particular, mientras que una asignación por nacimiento ronda los 9.800 pesos. ¿Y en los casos que se dan adopciones múltiples cuando adoptan hermanitos es por cada chico? Por cada chico que va a adoptar, porque cada niño en este caso es individual y cada uno va a tener su situación particular. Así que en esto tenemos que también, obviamente, son situaciones en las cuales estas particularidades tienen que ser acompañadas por el Estado. Y después, requisitos para poder cobrar, por ejemplo, el nacimiento, tenemos desde los dos meses de nacido hasta los dos años como fracción de tiempo para generar el cobro. Luego se pierde. Si no se gestiona en esos dos años, lo mismo exactamente desde que está dictada la sentencia de adopción, tenemos desde los dos meses a los dos años para poder cobrar esta asignación. Bueno, no será un regalo de flores para las madres, pero les contamos un poco todo lo que pueden, todos los derechos que las acompañan y que obviamente las contemplan. Y casi más importante, y te diría más importante aún que recibir un ramo de flores el día de la madre, que bueno, háganlo porque... Esto es un mimo económico, vamos por el mimo económico y que sepan los derechos que obviamente las contemplan, que los gestionen, que los demanden, y obviamente nosotros estamos para colaborar para cualquier gestión que se les pueda llegar a complicar, pero siempre el canal oficial es el ANSES. Y siempre todos los trámites son gratuitos. No me voy a cansar de repetirlo porque ya contamos lo que estamos recibiendo como denuncias, te cuento además que instrumentamos la denuncia penal, fuimos a la MPA, vamos a seguir buscando todos estos estafadores que están engañando a la gente en los barrios, vamos a seguir con esa demanda, la vamos a instar y esperemos por favor que esto se limite lo máximo posible. Sí, a toda la gente que se comunicó con nosotros le decimos que todos los mensajes y las consultas particulares que fueron llegando se las pasamos al equipo de Seba Mastro Paolo y te quiero leer un mensaje que dice, además de tener una voz agradable, qué facilidad para explicar que tiene Sebastián, para que lo entiendan todos los niveles, gran incorporación de la radio dice, el que explica fácil lo difícil es porque sabe un montón y se imagina lo que a uno le puede costar entender. Bueno, muchísimas gracias y en este cierre, en este cierre, gracias por el mensaje, en este cierre dejame saludar a mi esposa, a la madre de mis dos hijos que la amo y a mi madre que está en el norte, que no sé si nos va a escuchar porque con el tema de la tormenta y todo se complica, pero bueno, un beso gigante para todas las madres y especialmente para ellas dos. Gracias Eva. No, gracias a ustedes. 9 de la mañana, 29 minutos, quedate con nosotros hasta la 1 y media de la tarde, hacemos 7 AM. Cada sábado, bien temprano, 7 AM, con el resumen de todo lo que pasó en la tarde.